¿No os parece un poco raro que Alessandro Lecchio esté tan callado y esté tan al margen de todo lo que está ocurriendo? Toda esta ventisca de información, mucha de ella que se contradice, del tema de Ana Obregón. ¿No te parece un poco extraño? ¿No te parece un poco extraño que Alessandro Lecchio se haya marchado a pasar unas vacaciones a Galicia con su mujer para no escuchar mucho ruido? Pues ven a ver el vídeo, que te lo contamos. La real rewin. Madre mía con la cantidad de información que está habiendo con todo el tema este de Ana Obregón, la verdad. Cantidad de información no, muchísima. O sea, es una barbaridad lo que te encuentras todos los días de información. Si es que pones a Ana Obregón en el buscador de Google y no es más que información sobre esto, sobre lo otro, que si Clemente Lecchio, el hijo de Alessandro, otro de los hijos de Alessandro, que luego te cuento también, porque el hijo también ha dicho que ya está bien, que no pueden hablar de él si él no ha dicho absolutamente nada, que no pongan palabras en su boca. Pero bueno, de este tema, oye, pues si te gusta todo esto, todo el salseo, lo que tienes que hacer es suscribirte al canal, que es muy fácil, le das al botoncito rojo que hay aquí abajo, pone suscribirse, te desuscribes, le activas la campana y ya está. Y te avisarás de todos los vídeos y sabrás de toda la información esta, de todo el salseo. Estarás informada, informado de todo. Suscríbete. El nacimiento de la niña Ana Sandra ha causado una bomba de información, a gran y pequeña escala. Y es que desde hace 15 días no sé para hablar de este tema. En todos los programas de televisión hablan de este tema. Que si Ana Obregón era la madre, que si era la abuela, que si Alessandro Lecchio no quiere saber absolutamente nada de la gestación esta subrogada que ha hecho Ana Obregón. Que si... Bueno, un montón de historias. Que si los hijos, por otro lado, están diciendo que están poniendo palabras en su boca que no son de ellos. O sea, una historia que es brutal. O sea, información a raudales. Pero hoy lo que vengo a hablar es una información que salió el otro día en el programa Fiesta de Telecinco. En el que María Martín Blázquez confirmó una cosa. Confirmó de su propia boca, confirmó una cosa que dice que había dicho Alessandro Lecchio. Que es como un ultimátum. Más que un ultimátum, sería una valoración tajante que hace Alessandro Lecchio y que advierte a Ana Obregón. Y es que Marisa Martín habría escuchado por boca de Alessandro Lecchio una frase que es, como os decía antes, muy tajante. Y es que no quiere que lleve su apellido. Que le habría dicho Alessandro Lecchio a Ana Obregón. Que la niña, Ana Sandra, no quiere que lleve su apellido. Como que él no quiere sentirse responsable de lo que está haciendo Ana Obregón. Que Alessandro no estaría de acuerdo con la decisión que ha tomado su expareja y la madre de Álex. Pero esto de llevar el apellido Lecchio, que la niña vaya a llevar el apellido Lecchio, no lo puede prohibir él. Porque de entrada, su padre biológico, que sería Aless Lecchio, tiene apellido Lecchio. Con lo que la niña se va a llamar Ana Sandra Lecchio. No sé si Obregón, si García, o sea, no lo sé. Pero se llamará de apellido Lecchio. O sea, Alessandro aquí no puede hacer absolutamente nada. Y en esto tiene razón Ana Obregón. Porque cuando Emma García le preguntaba sobre qué opinaba de que, o si sabía de que Alessandro le había dicho, o le había llegado esa información. O si Alessandro Lecchio se había puesto en contacto con ella. Si, qué opinaba de todo esto, ¿no? De que no pudiese llevar su apellido. Y fue ella la que dijo, no, no, no. Tagante, fue. No, no. Es que si su padre es un Lecchio, tiene que llevar el apellido Lecchio. Es que no queda absolutamente otra. Si faltaban huevos en el plato, pues nada, ponemos más huevos. Y es que Clemente Lecchio estudia tomar medidas legales contra quienes afirman que estaba feliz con la maternidad de Ana Obregón. Otro que se desentiende. Otro que no quiere saber absolutamente nada. O sea, Ana Obregón ha hecho una cosa y parece que el resto no estaría muy de acuerdo. Aunque los rumores, y se dice que Alessandro Lecchio estaba al corriente de todo. Con lo que aquí hay algo que no me acaba de cuadrar. No sé si son las formas de Ana Obregón que son las que no les ha gustado a Alessandro Lecchio. Y por eso se quiere desentender. O está mintiendo también con algo. No lo sé. Y por eso también llega el momento de que tú digas qué es lo que opinas de todo esto. Y para eso, ¿dónde lo puedes hacer? Aquí abajo, en los comentarios. En los comentarios puedes decir la tuya. Puedes decir qué es lo que opinas. Si debe llevar el apellido Lecchio. Si no lo debe llevar. Si Alessandro Lecchio está en lo correcto. O si se tiene que hacer responsable o no se tiene que hacer responsable. De todo eso, opinas tú. Aquí abajo, en los comentarios. Ahora, en un ratito, empezamos con otro vídeo más. Otro vídeo más que no te puedes perder. Porque Rocío Flores ha atacado otra vez a su madre. Indirecta o directamente. Eso lo vamos a ver ahora. Os espero ahora, en el próximo vídeo. Ya sabéis que esta patata me peta. Que se os quiere un montón. Y que nos vemos ahora, en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!